En este día tan especial y lo que nos motiva y donde ha prevalecido el interés es de que nuestros niños regresen a clases y que la prestación del servicio educativo se normalice en Baja California. Ese es el interés que nos ha unido, que ha hecho que encontremos la ruta para poder precisamente llegar a un buen acuerdo. Gracias.